Recuerden amigos, que no les vengan a decir, las abejas matan, las abejas son malas, échales lumbre, échales veneno. Eso no es cierto. Son mitos de personas que, si bien han escuchado historias acerca de las abejas, no tienen una experiencia de primera mano con ellas. Entonces, las abejas sí pueden generar picaduras graves, incluso causar la muerte, pero solamente cuando molesta su colmena, solamente cuando eres una persona sumamente inconsciente y puede ser también que seas una persona desafortunada, que alguien más moleste a las abejas y que a ti simplemente te toque pasar por ahí cuando las abejas están molestas y entonces empiecen a picarte y luego pienses que es porque las abejas son malas, pero en realidad es que alguien más las molestó antes de que tú pasaras por ahí. Entonces tenemos que recordar esto siempre.